Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Nes Monjas, colaboradora honorífica del Departamento de Psicología en la Facultad de Educación y Trabajo Social. Muchas caras conocidas veo. En este momento, en esta última temporada, en esta actividad jubilosa de colaboración que tengo, he estado participando con la Fundación Triángulo y Diáloga SEX en algunos aspectos de la organización de estas jornadas. Y en este sentido, voy a empezar dando las gracias. Dando las gracias, por una parte, a la Facultad de Educación, al Departamento de Psicología y a todas las personas de la facultad que, en cuanto nos hacen esta propuesta, dijeron, adelante. Esta es vuestra casa, esta es la casa de aquellas personas que quieran favorecer todos aquellos aspectos relacionados con las titulaciones que nosotros tenemos, educación, educación y trabajo social, educación social. Y tengo que agradecer especialmente al decano, al Departamento de Psicología, pero a muchas otras personas. Álvaro, nuestro técnico de medios audiovisuales que nos acompaña todo el tiempo, y los consejos y cualquier otra persona que han puesto todos los recursos personales y materiales de la facultad. Otro apartado de gracias va a ir dirigido a la Fundación Triángulo y a Diáloga SEX. Jenny, José Luis, ya a principio de curso dijeron, Inés, queríamos organizar unas jornadas. ¿Qué te parece? Sí, pues desde octubre doy fe, y lo voy a decir porque ellos y ellos son muy prudentes y no lo dicen. Ha sido una labor titánica de organización de estas jornadas. No han escatimado esfuerzos para llamar a puertas, para pedir recursos, para conectar componentes excelentes, como habéis visto, y es muy de agradecer. Yo os lo agradezco y os felicito porque son unas jornadas de altísimo nivel científico, técnico, profesional y una cosa que no se ha dicho. Además, humano, las y los ponentes que vienen lo hacen de forma altruista, no cobran nada por sus ponencias y eso es mucho de agradecer. Yo creo que eventos como estos son muy importantes y habrá un antes y un después en Valladolid respecto a este tema con estas jornadas. Paso a presentaros la mesa 4, que lleva por título Socialización de la transsexualidad. Bueno, pues cuando estudiamos la socialización, si recordáis, pues en psicología evolutiva, hablamos de ese proceso interactivo que se produce entre el niño, la niña, el adolescente, los adultos. Porque estamos socializándonos toda la vida. Es el proceso bidireccional y recíproco entre las personas y los agentes de socialización. Y ese proceso de socialización se produce en diversos contextos, escolar, laboral, lúdico, de la salud. Y tengo que decir que es un proceso interactivo, bidireccional y recíproco. Se co-construye, como ya se ha hablado de este término aquí en estos días, de forma que somos producto de todas esas interacciones interpersonales. Y aprendemos los valores, las normas, la expresión de las emociones, las conductas de nuestros grupos y de la sociedad en las que nos movemos. Somos frutos de un proceso de socialización. En este proceso que es complejo y largo y que dura toda la vida, estudiando desde el planteamiento del lifespan como desde que nacemos hasta que desaparecemos, pues hay colectivos que tienen más difícil este proceso. En estos días estamos hablando de los menores, o menores transsexuales, aunque podríamos utilizar otras etiquetas. Son un grupo vulnerable, no el único. Ya sabéis que yo he trabajado con niños con necesidades educativas especiales, con niños rechazados, con distintas poblaciones. Pero en este momento estamos hablando y vemos que ese proceso de socialización le tienen más difícil. Como evidencia las investigaciones, pues de discriminación, acoso, rechazo, exclusión social, etcétera, etcétera. Lo que genera un gran sufrimiento y consecuencias negativas para su desarrollo socioemocional. Y ahí es nuestro tema. Claro, esto es debido a las condiciones y las presiones sociales adversas, porque parece, como en el proceso de bullying, a veces que la culpa la tiene la víctima o la culpa la tiene el niño transsexual o la familia que tiene un niño transsexual. No. Por lo tanto, propugnamos que hay que empoderar a los niños transsexuales, a las familias de niños transsexuales, pero también insistir y resaltar la importancia de la sociedad, el cambio social, el intentar desarrollar valores. Y recalco mucho lo de valores, porque si no ayudo a un compañero que le están acosando, ¿qué ocurre? Si en mi trabajo a una compañera transsexual se le ha puesto un mote, ¿qué está ocurriendo? Valores, actitudes, normas de inclusión en la sociedad, en los distintos contextos en los que nos movemos. Ojo, contextos virtuales también muy importantes, que no lo he oído en estos días, pero creo que es muy importante porque es un contexto de socialización muy relevante. No me detengo más porque tengo el honor de presentaros a los tres ponentes que van a ayudarnos a entender la socialización en sus propias vidas. Vamos a ver, Carla Antonelli es una impresentable, quiero decir, no hay quien la presente, porque… Pensamos bien. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de Carla? Actriz, política y reconocida activista de los derechos LGTBI. Es un icono. ¿Quién no conoce a Carla Antonelli? Estábamos en la cafetería y venían algunas alumnas. ¿Quién es esta señora que la conocemos? Tu imagen, Carla, pues está en el imaginario colectivo de nuestro país. Actualmente es diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE y es la primera y la única mujer transsexual que ha llegado a acceder a un cargo de este tipo. Tenéis en la información que actualmente es portavoz adjunta de la Comisión de Cultura y Turismo y responsable de familias menores y temas LGTBI. Su activismo ha sido y sigue siendo constante y es un ejemplo de resiliencia y afrontamiento positivo de adversidades. Ella cuenta por ahí en un blog cuando salió de su Tenedife natal en aquellos tiempos y todo el proceso hasta llegar a ser una figura de reconocido prestigio en la vida política y de normalización de la igualdad desde la política y las instituciones. Gracias por estar aquí, Carla, porque tiene una apretadísima agenda y nos ha hecho este hueco. Muchísimas gracias. Después voy a presentar a Hugo García, que es activista por los derechos de las personas transsexuales y es coordinador del Área Tras en Fundación Triángulo en Castilla y León. Hugo tiene experiencia en dar charlas y talleres a niños y a jóvenes sobre el tema de transsexualidad. Hugo, te agradecemos muchísimo que estés aquí porque con tu testimonio en primera persona nos vas a ayudar a que conozcamos directamente algunas de las dificultades o el proceso en personas trans. Es una suerte contar contigo. Gracias. Y en tercer lugar tenemos a otro Hugo, Hugo Alonso. Yo a lo mejor me refiero luego a Hugo Extremadura y Hugo Castilla y León. Bueno, Hugo también es activista por los derechos de las personas transsexuales y en su currículo pone educador social, homosexual y extremeño. Y dice que esas tres etiquetas le describen muy bien. Así que, fenomenal. Educador social que trabaja. Los que es... Vamos, es rara avis en Castilla y León que no existe, que titulamos un montón de educadores sociales y no tenemos perfiles profesionales. Bueno, Hugo ha sido el creador del punto de atención a personas transsexuales en Extremadura y participa en el grupo de trabajo de la redacción del protocolo de atención a la transsexualidad. Y es un profesional muy implicado y un ejemplo de buenas prácticas del acompañamiento a niños transsexuales. Yo lo poco que le he conocido transmite un entusiasmo que tira para adelante. En estas tres personas habéis visto que he hablado de activismo y de primera persona. Verdaderamente es un lujo y yo quiero agradeceros que estéis aquí dando un ejemplo de que estáis contribuyendo con vuestro hacer y vuestra lucha y activismo a que el mundo sea mejor. Y eso es muy importante, yo creo. Carla, tienes la palabra. Y muchas gracias a la Universidad, a Diálogo Sex y a la Fundación Triángulo por hacer estas primeras jornadas de transexualidades aquí en Castilla y León. Y coincido con Inés, que es un paso importantísimo y que posiblemente es verdad que haya un antes y un después. Porque sin duda alguna, como hemos estado viendo estos días, contra la ideología del odio tiene que haber mucha información. Mucha información y de verdad emociona mucho, emociona mucho ver la sala llena, emociona mucho también ver el interés que despierta. Porque hace escasamente unos días, bueno, estuve en Cádiz la semana pasada y estaba también allí en una charla y un colectivo de la Sierra de Cádiz venían muy contentos porque habían ido a un colegio, a un instituto. Y con lo que todos tenemos en la cabeza, ese autobús naranja de la vergüenza, pues todos los chavales que llegaron allí y chavalas llegaron hablando. Y ya venían con una opinión, porque esto ha sido noticia nacional, y venían con una opinión formada. Y además venían con una opinión, muchos de ellos casi formada, de que ese autobús decía la verdad. Entonces, la asociación tuvo que explicarles detalladamente que no era verdad, que no todos los niños tienen pene y no todas las niñas tienen vagina. Y que además es una cuestión empírica, científica, ya te vayas por los temas de intersexuales o ya te vayas por la propia transexualidad en sí misma. Pero es verdad que tú coges a alguien de pronto y le sueltas eso y dices, pues bueno, pues sí, eso es lo que he escuchado yo toda la vida. Pero es porque sistemáticamente queremos colocar y colocar en estanterías y ajustar, y además ajustarlo de forma binaria. Y es la mejor manera de entender. Y de lo demás no queremos saber. Yo me acuerdo de una diputada del Partido Popular en la Asamblea, durante la legislatura pasada, que le hablé de los diferentes estados intersexuales, cromosómicos, etc. Y ella decía que no podía ser y le dije, busca por Google, busca por Google y busca esto. Y entonces la mujer empezó, oye, terminamos, que terminábamos cerca las dos a la una de la madrugada y la mujer seguía. La mujer seguía que a la semana siguiente venía dándome las gracias, dice, porque no se podía creer que hubiera tanta diversidad sexual y tanta diversidad de identidades en las personas. Y de esto es de lo que se está aprovechando la ideología del odio, porque la quiero llamar así. Lo que quería decir es que este colectivo salió muy contento porque había convencido a los niños y a las niñas de esa patraña, ¿no? Pero sobre todo de esa intencionalidad, hacia dónde iba dirigida y qué pretende con eso. Pero claro, yo les dije, claro, habéis ido a un colegio o un instituto y habéis cambiado la opinión y le habéis hecho ver la verdad. Digo, pero ¿cuántos colegios y cuántos institutos hoy en este país habrá niñas y niños que lleguen con una opinión formada? Y cuánto daño inmenso también podrá estar haciendo esto, que no lo podremos cuantificar, desgraciadamente, hasta que pase X tiempo, ¿no? No sabremos cuántas agresiones, cuántos casos de acoso, cuántos casos de bullying habrá por esta razón, aunque ya los estamos viendo de forma directa, ¿no? Como denuncié la semana pasada en la Asamblea de Madrid, cuando unánimemente o por una vez en la vida, y que además sirva de precedentes, por favor, todos los partidos de la Asamblea de Madrid votamos en instalar al Gobierno de la Nación para que le retiraran la utilidad pública a esta organización, que de útil no tiene nada y de pública yo creo que es más bien del patio de vecinos de su casa, ¿no? Yo estaba hablando con Inés y estaba hablando con los dos Hugos, los dos Hugos, la verdad de los dos Hugos, sobre el sentido en sí mismo de esta charla, que es la socialización de la transexualidad, que cuántas cosas cabían, que de cuántas cosas podíamos hablar. Yo creo que Inés ha explicado perfectamente en cuántas situaciones de nuestra vida, pues bueno, las personas transexuales, hemos tenido que ir haciendo punta de lanza, hemos tenido que irnos metiendo poco a poco, pero es conveniente también saber de dónde venimos para saber dónde estamos y para saber además todo aquello que tenemos que defender, porque estamos viendo que somos capaces de involucionar dentro de la propia evolución y siempre vendrán perros aulladores a esperarnos en la esquina a ver si nos pueden arrebatar todo aquello que hemos conseguido, pero no, esta vez hemos venido para quedarnos, esta vez no nos van a sacar de nuestros pueblos a patadas, como nos sacaron hace 40 años, esta vez vamos a plantar cara, como siempre además ha plantado cara al colectivo trans, desde la noche de los tiempos, desde las revueltas de Stonewall, desde esto que celebramos como el orgullo, mayormente eran personas transexuales, esa pancarta en Barcelona en el año 77, donde gran parte de la pancarta éramos personas transexuales, pues esta vez nos vamos a quedar, pero esta vez además nos vamos a quedar con un gran apoyo de toda la sociedad, con un inmenso apoyo de más de un 80 o 90% de la sociedad, porque a mí me congratuló mucho que este domingo pasado, ante una triste manifestación de los que odia, la multiplicara por 10 la manifestación en defensa del lobo, ¿no? Lo cual quiere decir que en este país se debe y se puede seguir teniendo confianza, porque a la hora de la verdad estamos con las causas justas. Decía Inés que es verdad, que las personas transexuales, pues en una, no hace demasiado, o bueno, sí, para muchos de vosotros ustedes, hará muchísimo, hará muchísimo, pero tuvimos que abandonar nuestros pueblos, ¿no? Y además pensando de que nunca jamás íbamos a poder regresar, esto que estamos viviendo ahora aquí, este momento único, esto era impensable, pero era impensable que estudiáramos. Y empezaba que estudiáramos porque nos metían en la cárcel, porque había una ley que se llamaba de peligrosidad social, que estuvo desde el 70 hasta el 79, que fue incluso peor que la reforma de la ley de vagos y maleantes del 54, donde además se nos pretendía reeducar, justamente una analogía ahora que se nos pretende curar, ¿no? Pues antes se nos pretendía reeducar y se nos metía en la cárcel hasta un año y seis años y seis años de cárcel, ¿no? Entonces las personas transexuales sencillamente, las mujeres transexuales, porque en aquella época la parte visible de los hombres transexuales no existía tanto y no comenzó a asistir hasta aquel documental de Televisión Española, de la 2, del Camino de Moisés, igual que niñas y niños transexuales. Parece que de pronto este país descubrió una buena noche, un buen día, en los sofás de su casa, que existían niñas y niños transexuales, ¿no? Que debían de pensar de que cuando cumplíamos la mayoría de edad se nos aparecía alguna virgen de turno, descubríamos la luz y entonces abrazábamos esa ideología que dicen estos señores. La realidad es que siempre han existido, aunque parezca una obviedad, pero la realidad es que era una cuestión de lo que muchas familias se avergonzaban, de lo que muchas familias a lo mejor incluso les echaban de su casa o les compraban un piso, o si eran ricos, o eran del Opus, o eran de familias bien avenidas, les compraban un pisito lejos para tenerlos lejos y así se quitaban el cargo de conciencia. Y la verdad que un día este país descubrió que había madres, padres, que daban la cara por sus hijos. Y esto descolocó, esto descolocó, porque mucha gente en los sofás de esas casas dijeron, ah, pero esto no era de algo de los que nos teníamos que avergonzar, esto no era de algo que había que callarse, esto no era algo que nos preocupaba más el que dirán de los vecinos, de las familias, de los abuelos. Y entonces comenzó a haber una concienciación social de la propia asistencia y además de la defensa. Además también incluso comenzó a haber una concienciación social e incluso hasta de grupos conservadores, ¿no? Pero veníamos de eso y es necesario recordarlo. Es necesario recordar también que hasta el año 1981, en este país, cualquier persona transexual que se sometiese a una cirugía de genitales iba a la cárcel. Iba a la cárcel porque estaba considerado un delito de mutilación de genitales. y no es hasta el año 87, digan lo que digan, que pretenda la primera no sé qué, que ahora se han sacado un invento, la primera sentencia del Tribunal Supremo se cumplen 30 años este año, que fue el 2 de julio del año 1987 y fue una transexual canaria, no es por hacer honor patrio a mi tierra, pero es que fue así. Fue una sentencia arcaica, bien es verdad, porque supuso un avance, también un retroceso, porque nos daban el cambio de la partida de nacimiento y el cambio del DNI, pero se nos consideraba ficciones de hembra. Exactamente. Como habéis oído, ficciones de hembra y en el caso de los chicos tran, cuando empezaron a modificar las partidas de nacimiento también, ficciones de hombre. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que no tenías todos los derechos inherentes al nuevo sexo legal adquirido, tales como el matrimonio. Y eso no se solucionó hasta el año 2000 aproximadamente, que se le ganaron recursos a la fiscalía, porque cuando te ibas a casar llevaba al fiscal y entonces, digamos, echaba para atrás, recurría a tu matrimonio, porque decía que en el caso de mujer eras de sexo legal mujer, pero tenías los cromosomas del hombre. Era un poquito enredado. Y entonces que, por lo tanto, iba a contraer matrimonio un hombre con otro hombre, lo cual ya es que, además, te daban en toda la frente, ¿no? Entonces, bueno, eso se ganaron unos recursos antes del matrimonio igualitario, puesto que los fiscales hasta ese momento consideraban que entonces era un matrimonio igualitario y en España no estaba legalizado, las personas transexuales lo solucionamos antes, ¿no? Bueno, como bien decía Inés, porque me gustaría ir a las leyes, que sí que también, que las leyes son las que poco a poco, digamos, van ajustando nuestras realidades o garantizándolas, no es menos verdad que la realidad buena, grande, la absoluta, tiene que venir de la mano social y no es menos verdad que muchas veces va por delante lo social que, digamos, que lo legal. La socialización nos afecta en el trabajo. En el trabajo, el índice de paro de las personas transexuales hasta no hace bien poco y hasta ahora mismo se estima que puede haber entre un 60 y un 70 por ciento. 60 y un 70 por ciento. Con lo cual, sería bueno reflexionar qué sería de un país si cuando hemos estado en el 25, 26 por ciento, casi ya a la greña directamente, qué sería de un país con una tasa de paro del 40 o el 50 por ciento. La historia es la historia y está escrita. Y sabemos que cuando se llegan a esas altas tasas de paro, por lo que se provocan son enfrentamientos civiles, guerras, etcétera, etcétera, porque existe un inmenso descontento social. Y siempre de este inmenso descontento social a río revuelto llegan las ganancias de pescadores. Y las ganancias de pescadores son los impresentables. Son los impresentables que son los de la teoría del odio. Porque es en el momento que se buscan las cabezas de Turco. Históricamente ha sucedido. Sucedió con los judíos, sucedió con los gitanos, sucedió con los homosexuales y transexuales en su tiempo y no podía ser menos también que ante un descontento social también se vuelva a echar mano de los colectivos que son más estigmatizados y más discriminados. Por eso es bueno hacerse una concienciación de qué sería un país con una tasa de paro de un 60%. Sencillamente no lo soportaríamos. Bueno, pues con estas realidades es la que hemos aprendido a convivir las personas transexuales durante muchas décadas. Y para mujeres transexuales nuestro futuro de hace 40 años o estaba en una esquina o estaba en el espectáculo. Porque la realidad es de que a trabajos pocos o ninguno podíamos acceder. De hecho, muchas personas transexuales que hoy en día mayores que tienen carreras universitarias terminadas, esas personas transexuales les quisieron una transición tardía. Y algunas con muchísimo dolor. Algunas, yo conozco una catedrática en la Universidad de la Laguna de Tenerife que ella con 20, 20 y pocos años estaba estudiando en la Sorbona de París y planteó hacer una transición. Y el psicólogo al que fue, o psiquiatra, le dijo que tenía que sopesar, que tenía que sopesar, que su futuro en ese momento se paraba y que podría vivir la vida que realmente sentía, pero que no iba a tener ningún futuro. Y esa persona continuó con su vida en falsa porque no se atrevió a perder todas esas seguridades. Y luego, durante el intermedio de un curso escolar, en el proceso de las vacaciones de verano, pues bueno, como es muy bruta, pesaba como 110 kilos, se hizo una reducción de estómago, se hizo el pecho, se hizo vaginoplastia y apareció en el vino del nuevo curso escolar con la cosa de que la ex-mujer era decana de la universidad y todo el mundo preguntaba que quién era la nueva profesora y cuando le dijeron que la nueva profesora era aquel antiguo mapa que dirían en transparente profe, profe, profa, de tal, hubo una que se cayó al suelo, no sé si por los tres vinos que ya se había tomado. Y no es menos verdad que el año siguiente los estudiantes la eligieron la mejor profesora del año y no es menos verdad que la máxima institución de la Universidad de La Laguna pretendió echarla de la universidad y ella, muy inteligente, Sonia González, le sacó una agenda y le dijo que ahí tenía los teléfonos de todos los medios de comunicación de toda España, que si quería que lo hiciera. Evidentemente se quedó y aquí Paz y en el cielo gloria, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al trabajo. A mí me emociona muchísimo ver el proceso, el proceso histórico de este país porque al final me ha tocado por edad ver el proceso histórico de España. A mí me tocó ver el franquismo, me tocó y viví la represión franquista, yo diría casi más la post-franquista directa de los primeros años que fue igual de brutal, de aquellas palizas en comisaría, de amanecer en una cárcel, en un cuartucho, y me emociona muchísimo ver como poco a poco, como poco a poco, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, no tan jóvenes, ya un poquito de ayuditas y de ayuditos, han podido comenzar a estudiar, han ido a los institutos y ver amigas y ver o conocer a una chica y decirme que estaba estudiando enfermería y pasar cuatro o cinco años e ir a la farmacia pequeñita de al lado de la calle de mi casa y encontrarme una chica con una bata blanca que se llamaba Carla también y decirme ¿no me conoces? Soy Carla y que estaba estudiando enfermería y yo quiero contar la verdad, yo bajé por esa calle para abajo cayéndoseme los lagrimones porque eso era absolutamente impensable eso era absolutamente impensable y eso afortunadamente poco a poco lo estamos viendo en bufetes de abogados en todo esto no quiere decir que nos tengamos que relajar no, no, eso no quiere decir que tengamos que ser triunfalistas no, no, pero eso quiere decir que tenemos que reconocer todo aquello que hemos ganado pero sobre todo para afianzar lo más para afianzarlo más porque es nuestro aquí tenemos que ser un poco gollum ¿no? es nuestro tesoro y no nos lo va a quitar nadie nadie porque lo vamos a defender hasta con la propia vida si hace falta ¿no? y de ver cómo se han ido incorporando poco a poco tantas y tantas personas a los trabajos de ver cómo poco a poco las universidades están con un montón de personas LGTBI y no solamente trans y ver cómo poco a poco en diferentes comunidades se van haciendo protocolos en los colegios en las universidades y donde se empieza a respetar la propia identidad sexual como habían hablado los ponentes que estuvieron aquí anteriormente a esta mesa ¿no? luego está la cuestión de las familias ¿no? de las familias que he hablado un poco antes que es fundamental pero es fundamental porque al final somos seres de convivencia lo que no puede ser es que tú de pronto crezcas más o menos feliz si no te ha tocado la desgracia de vivir en una familia hiperdestructurada que crezcas más o menos feliz y que resulta que un día porque le digas a tu padre que tu orientación sexual no es la heterosexual o que tu identidad sexual no es la que se corresponde a lo que ellos creyeron ver o lo que le dijeron los médicos cuando naciste de pronto haya un bullying bullying familiar rechazo desprecio que no te hablen que tu madre o tu padre te rechace que tus hermanos te rechacen ese infinito dolor pues lleva a las cifras que llevan de los suicidios de los intentos de suicidio de además de unas huellas unas improntas que se quedarán de por vida que estamos haciendo personas taradas estamos convirtiendo personas taradas de por vida por falta de amor por falta de cariño por algo por algo que nadie busca por algo que es que eres tú quien eres es como si le dijéramos a alguien que tiene que dejar de ser pelirrojo o tiene que dejar de ser negro o gitano o tiene que dejar de ser algo que tú en sí mismo no lo ves mal pero que sí te están provocando ese estigma que es por lo que la ley de Madrid la ley creo que extremeña también y la catalana prohíbe las terapias de reparación y conversión y además es no aunque la propia persona consciente que de esto se escandalizó el de Astroir en la pregunta que le hice en la sexta noche grabada el sábado pasado ¡ay! y aunque las personas quieran nos multan con 45 mil euros pues sí señor Arzuaga o como o como se llame eh 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 sí porque vamos a ver partimos de una premisa falsa la homosexualidad y la transexualidad no es nada susceptible a ser curado puesto que no es una enfermedad eh entonces si tú eres quien eres que te puede obligar a dejar hacerlo de serlo pues todo esto que hemos hablado anteriormente los entornos los estigmas la presión el rechazo imaginaros en una familia un niño una niña imagínate con 14 15 años que le dice mamá yo me siento niña me siento niño me percibo como tal y pues te vamos a llevar a un médico pues como se han grabado en cámara oculta para ¿qué va a decir ese joven o esa joven? pues va a ir va a ir pero no es por voluntad sino es por la presión que se le ejerce además eh si está prohibido si está prohibido el consentimiento eh queda queda de lado evidentemente puesto que eh está prohibida la hablación y evidentemente aunque tú consientas pues sigue estando prohibido y sigue estando penado quien te la realice evidentemente lo que pasa que les estamos quitando el caramelito de la boca ¿no? que es que nos quieren curar nos quieren reparar fíjense ustedes que similitudes la ley de peligrosidad social 1970 1979 ojo que en el 77 tuvimos las primeras elecciones democráticas en el 78 votamos la constitución española pues hasta el 79 se nos siguió metiendo en la se nos siguió metiendo en en la cárcel ¿no? se me fue el santo al cielo de lo que de la línea que estaba llevando eh estamos hablando de eh eso que nos que nos quieren curar que nos y como le estamos quitando ese caramelito de la boca pues entonces entonces se nos entonces se nos revelan las situaciones de las familias las situaciones de los amigos o sea que de pronto que de pronto amigos que han sido amigos de toda la vida te comiencen te comiencen a rechazar pues a su vez empiezas a sentir también una cuestión de orfandad de orfandad de 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 sazón por eso es tan importantísima la información toda la información toda la pedagogía que se ha venido haciendo durante estos 40 años y que además tenemos que seguir haciendo pero además esto tiene que ir acompañado de leyes evidentemente leyes que nos van a garantizar nuestros nuestros derechos entonces vamos a hablar no es el orden de hablar del matrimonio igualitario vamos a hablar de la ley que mañana cumple 10 años que es la ley de identidad de género que va a ser reformada digo ya de antemano y que ya está registrada que hemos registrado el partido socialista porque fuimos nosotros el partido socialista quien la llevó y quien la trajo a este país hace 10 años nosotros la vamos a reformar y la hemos registrado exactamente con todos los puntos y todas las comas y todo lo que habían pedido los colectivos hasta ahora o sea todo y más entonces esta ley del 2007 hay que encajarla en su justo lugar porque yo hablaba antes con Inés que es como hacer el agravio comparativo hoy de aquello de allí no tiene sentido porque sería como hacer el agravio comparativo de la interrupción voluntaria de labor del embarazo del año 85 era absolutamente impensable que en el año 85 se hiciera una ley de plazos imposible o sea nos comen se hizo una ley de supuestos que en realidad ahora ya podemos decirle al mundo porque ya no la podemos solucionar que fue una coladera fue una coladera en el sentido de que todas las mujeres que quisieran se pudieron acoger a esos supuestos y no tuvieron que abortar en sus casas no tuvieron que poner en riesgo su vida o realmente como desgraciadamente muchas de ellas perdieron la vida mientras tanto que curiosamente de las que más protestaban y que las que más alzaban la voz y cogían los rosarios luego se iban a abortar a Londres luego se iban a abortar a Londres esa es la triste realidad como pasó con el divorcio pues esa ley en ese momento España le dijo al mundo que ser hombre o ser mujer va mucho más allá de unos genitales que unos genitales no definen a la persona y entonces se instauró se legalizó que las personas transexuales podíamos cambiar la partida de nacimiento y nuestro DNI evidentemente sin necesidad de una cirugía de genitales porque hasta ese momento era obligado pasar por un quirófano entonces hay que decirlo así algunos casos pocos en el caso de los chicos transexuales porque algunos jueces decían que como eran estériles ya como normalmente muchos de ellos se hacen no me sale la palabra ahora la histerectomía perdón pues entonces no los suponía ningún peligro imaginaos que peligro tenemos las personas transexuales por tener hijos no vayamos a dejar mucha prola y descendencia a ver si de pronto nos extinguimos espontáneamente entonces hasta ese año era obligado yo me acuerdo además de un chico transexual en silla de ruedas en Valencia que no podía someterse a ninguna operación más porque los médicos decían que peligraba su vida y el juez decía que no le daba la documentación hasta que no se operara entonces todas esas situaciones las pasamos del 100% del colectivo la que están pasando ahora niñas y niños a la hora de presentar nuestra documentación las vergüenzas las humillaciones pero claro el de una persona mayor era también a la hora de ir al trabajo a la hora de abrir una cuenta bancaria a la hora de alquilar una vivienda y tantas y tantas situaciones donde las personas de forma normal tenemos que presentar nuestra identificación para podernos para que se nos pueda ser reconocida o para cerrar un contrato de cualquier tipo y se hizo en ese momento desde un entorno patologizante porque como bien le decía Inés antes el movimiento de la despatologización no había llegado a este país de hecho el movimiento de la despatologización no fue hasta el 2009 más o menos cuando empezamos a hacer bandera y cuando empezamos a reivindicar este propio movimiento que ahora todas y todos ondeamos y en ese momento no se planteó tampoco lo de los menores porque sencillamente no había ninguna asociación de padres y de madres que defendiera esta situación esa es la realidad porque no se hablaba porque no se hablaba de esa situación bueno también os podéis imaginar que si de pronto se plantea esa situación ya es que arde Castilla ¿no? entonces ahora ¿qué es lo que planteamos diez años después? es verdad luego otros países del mundo han mejorado esta ley pero siempre bajo esa premisa de no es necesaria una cirugía genital para poder cambiar la documentación ojo que de esto nos tenemos que sentir muy orgullosas y orgullosos yo recuerdo en aquel momento fallecida Loana Berkins activista trans argentina estaba en España y ella venía a contarnos y a contarme la buena nueva que en Argentina en la ciudad de Buenos Aires iban a conseguir que los hospitales le llamasen por su nombre sentido y dije estamos en otra cosa Loana estamos en el cambio de documentación completa sin necesidad de cirugía y sinceramente eran muchas personas las que se quedaban a cuadritos que como iba a ser posible eso o sea dimos un grandísimo avance ahora hace cuestión de 25 días hemos registrado una hemos registrado la reforma de esta ley ya se puede ver en la web del congreso la mesa del congreso de los diputados la han metido a trámite por lo cual ahora lleva el siguiente proceso desde la completa despatologización de la transexualidad punto primero desde la completa autodeterminación de las personas donde no será necesario ningún requisito de ningún tipo ni médico ni de iforia ni de años de tratamiento sino solamente el consentimiento informado o sea tú rellenas digamos la documentación el papel cuando vas a hacer la solicitud yo soy una mujer y yo quiero que me registre mujer como se está haciendo ahora en Argentina y la inclusión de las y los menores trans otra novedad evidentemente las niñas y los niños como cualquier otra niña y otro niño tiene que ser con el consentimiento de sus tutores o de sus padres y en el caso y en el caso que alguno de sus tutores o los dos porque nos podemos encontrar con situaciones de divorcio que uno no quiera y el otro sí yo a la asamblea he denunciado en una visita como el padre le cortó el pelo a la niña y llegó la niña llorando desesperada a la casa que el padre y el tío le habían cortado el pelo o sea que a veces los niños como ya sabemos suelen ser también herramientas de vendetta ¿no? y siempre pagan absolutamente los más injustos pues en el caso que uno de los padres o los dos padres no quieran entonces será digamos el fiscal la fiscalía de menores y el juez correspondiente quien actúe siempre en el interés superior del menor ¿no? están incluidas también las personas intersexuales todas aquellas personas intersexuales que se quieran ajustar a esta ley pues pueden hacer uso de ella y luego también está recogida la modificación en la tarjeta de residencia de las personas transexuales extranjeras y en el documento de trabajo esto quiere decir que con ese documento de trabajo esa persona que tenga residencia en España podrá trabajar en toda la comunidad económica europea eso quiere decir que es una ley absolutamente limpia impoluta en todo lo que estaban pidiendo los colectivos hasta ahora y que no podía pasar de en este no podíamos llegar a este décimo aniversario de la ley 2007 que se cumple mañana 15 de marzo que también por eso se celebra el día de la visibilidad trans que hay que celebrarlo mucho mañana hay que restregárselo mucho a algunos somos trans somos visibles y además estamos orgullosas y orgullosos de ser personas transexuales las parejas dime que tiempo me queda 4 minutos y 50 segundos ya se me pasó el tiempo entonces bueno las parejas en muchos casos tienen que asumir las discriminaciones de las propias personas trans tenemos que ir a por una ley estatal que eso ya se está empezando a manejar en el Congreso de los Diputados una ley estatal integral de transexualidad así como una ley estatal contra la ley de bifobia y la reforma de la ley 2007 que está en el Congreso que es verdad que desde muchas asociaciones y de padres y madres se decía que esta situación era tan urgente pero es tan urgente para los menores como tan urgente ya es también para los mayores para las personas mayores donde no sea necesario hacer pasar por ningún protocolo ningún diagnóstico médico para todas las personas ya es urgente porque al final se va a hacer para todas no solamente para uno el derecho a la salud la pelea enorme que hemos estado teniendo con todo el derecho a la salud que desde 1999 en este país se empieza a cubrir por la sanidad pública y ya se hicieron intervenciones que no te engañen esto lo digo porque es que claro de pronto nos encontramos con la primera en todo y resulta que al final resulta que ya estaba todo hecho hace 20 años ¿no? pues es una materia en la que las leyes integrales que se han ido votando específicamente hablo de la que tuve el honor de llevar por el Partido Socialista en Madrid está toda ya consumada la descentralización y la atención en proximidad y ahora lo que pasa es que la Comunidad de Madrid y el gobierno de Cristinas y Fuentes tiene que hacerla cumplir de momento afortunadamente las personas que quieren ir a la unidad de género van pero las personas que no quieren ir no van que ya es un paso importantísimo porque antes era obligado por ahí era un embudo y entonces lo que hicimos fue respetar fue respetar digamos los dos sentires los sentires de las personas que querían ir a la unidad y el sentir de las personas que no querían ir por lo tanto se descentralizó y se consagró la atención en proximidad entonces como no me queda nada solamente quiero decir ya es que me como el tiempo y yo pensé que no iba digo es mucho tiempo para hablar de la socialización y luego dije pero es que la socialización tiene un mundo la socialización tiene un mundo quiero decir queridas amigas y amigos que en lo que he podido esbozar de todos estos caminos de todo este proceso y en lo que yo puedo hablar de 40 años porque cumplo 40 años que yo me tuve que ir de mi pueblo me tuve que ir de mi pueblo pagando gordos peajes todo eso que hemos luchado todo eso que hemos conseguido todo eso que nos queda de frente todavía por poder lograr no eso no lo van a parar los de la ideología del odio porque somos mejores y somos además muchas más y para rematar es que tenemos razón muchas gracias cuesta muchísimo cortar a a carla antonnelli porque tendría hasta a mí tendríamos para estar muchísimo tiempo para las segundas jornadas pues más tiempo tiene la palabra Hugo García cuando quieras buenas tardes lo primero gracias por estar aquí sé que es repetitivo que lo hemos dicho no se te oye mucho yo creo me oís ahora más cerca vale yo quiero deciros que lo que voy a hablar aquí no es ni ni es técnico ni médico simplemente es mi testimonio de acuerdo ayer hubo una persona que hizo una pregunta vale que si no existieran los roles de género no sé si está por aquí que si no hubiera niño vamos color azul coches que carla no se atrevió a contestarte yo te diría que sí que si seguiría habiendo personas trans porque no depende de no depende de que si un niño va de azul una niña va de rosa se siente aquí y aquí o sea que yo te diría que sí seguiríamos estando aquí eso es lo primero vale luego quiero deciros yo tengo 38 años y durante 36 y medio he sido incapaz de mirarme al espejo vale este año para atrás en casa incluso me dicen ¿qué haces? es que ahora sonrío al espejo cuando me veo de acuerdo es un camino duro vale también pensaréis que por qué tan tarde he empezado también depende de la gente que tienes alrededor de la familia del momento del trabajo si estás bien estás mal tu pareja en casa me dieron bastante apoyo y fue cuando empecé de acuerdo he hecho ya dos años y por fin puedo cambiar mi DNI eso que tanto decías que la problemática de ir a pagar con una tarjeta que te pare la guardia civil que tengas que dar explicaciones incluso para sacar un libro de la biblioteca de acuerdo es doloroso de acuerdo hablo del ahí se tocó un poco el protocolo que hay aquí en Castilla y León de todas las fases que tiene que para empezar que si tienes que ir a un psiquiatra un psicólogo la prueba de vida que son tres meses que te tienes que presentar a la gente como eres yo siempre he tenido el pelo corto siempre he ido con pantalones que yo recuerde bueno cuando iba al colegio era de uniforme y desde que era consciente me negué a llevar falda me pasé yo creo que los seis últimos años del colegio castigado en medio del pasillo por no querer llevar falda vale es duro hoy en día salir a la calle y no verte ir en grupo vale e intentar llegar con una chica por ejemplo y que ni siquiera te mire porque te dice que no eres un chico es bastante duro sigo con el protocolo cuando ya haces el primer mes que es la prueba de vida tienes que estar durante tres o seis meses viendo un psicólogo un psiquiatra vale bien yo me pongo delante de alguien que no me conoce y le digo que que es mi problema que es lo que me pasa y te mira y te dice ah bien vale pues venga seguimos y te manda el endocrino que es el que te hace análisis te mira y ya si si todo va bien empiezas con lo que siempre has querido a ser tú a hormonarte a inyectarte todo y luego durante x tiempo tienes una larga lista de espera para seguir intentando ser como quieres ser la cual espero que por fin se desbloquee y se pueda operar vale y luego ya a partir de los dos años se puede decir que durante toda la vida tienes que estar con análisis controlándote que esto no suba que esto no baje etcétera etcétera el tema de los medicamentos que tenemos hoy en día yo hablo desde mi punto de vista vale como chico trans es como si fuera una hipoteca por lo menos el que yo me pongo que es el real don que son 128 euros lo que cuesta cada dos meses y medio una de las cosas que estamos intentando cambiar para que por lo menos la seguridad social lo cubra porque si aparte tengo que pagar mi casa tengo que pagar mi coche tengo que estar durante toda mi vida con los 128 euros es mucho vale que más contaros testimonios que tengo bueno en el colegio como os he dicho antes creo que me he pasado los 6 años 8 castigado vale porque no quería llevar falda no me veía con falda y en casa me decían que por qué que me pasaba y yo iba siempre con el chanda de hacer gimnasia no lo entendieron deciros que iba a un colegio de monjas o sea que era difícil de expresarlo yo vivo en un pueblo vale y la aceptación que he tenido en el pueblo para mí ha sido maravillosa cuando fui a vivir con mi chica pues claro durante toda mi vida me he metido como si fuera una chica lesbiana me he encuadrado en eso pues bien dos chicas que vienen aquí en el pueblo tienen una niña perfecto vale cuando yo di el paso solo me tuve que presentar una vez ya sabéis que en un pueblo en cuanto empiezas a hablar en seguida lo saben todos vale pues solo me tuve que presentar una vez y no he tenido ni un problema en ningún sitio en el que me hayan rechazado por lo menos cara a cara que yo lo haya visto vale que seguro que habrá alguien que no que no me acepte pero vamos me da igual yo me acepto ahora ya que me da igual lo que digan volviendo a lo del DENI ojalá que cambien lo de los dos años esos legales que dicen es que como os he dicho es complicado hace dos semanas tuve que hacer papeleo porque me compré un coche vale y me tuve que afeitar para ir a tráfico y que no me tuvieran que pedir explicaciones porque sacar un DNI hoy en día es muy muy duro muy duro es como volver hacia atrás como si volvieras y dijeras esto que he dejado mi vida mi vida anterior que la odiaba otra vez tengo que dar explicaciones del porqué yo tengo una niña vale de siete años es de bueno de mi pareja vale y vino conmigo una vez a la biblioteca y yo saqué mi mi carnet de la biblioteca en el cual aparece mi mi otro yo y fue la niña la que le dio explicaciones al señor que se quedó mirando y me dice no no si es que tiene que venir esta persona y la niña se lo explicó y dijo no es el pero es que antes era otra siete años te estoy hablando y ese es el el día a día quiero deciros que es bastante complicado bueno yo lo he tenido en el trabajo he tenido bastante suerte porque mi jefe vale me conoce del antes durante y el ahora y en eso bueno he tenido bastante suerte pero hay muchas 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 personas que no la tienen como lo ha dicho antes Carla y hay mucho 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 por hacer y respecto a ese autobús que no mira no le iba a nombrar pero al final lo iba a nombrar creo que un poquito un poquito nos ha ayudado un poquitito porque hay mucha gente que no no conocía esta realidad vale y yo también pienso que muchas veces la transfobia es la ignorancia la ignorancia que hay en el mundo no puedes tachar a mejor a alguien que yo que sé te mira mal te mira de arriba abajo y dices va este es transfóbico porque me está mirando mal pero yo creo que es ignorancia lo que hay que más contaros cuando os encontréis con una persona trans yo sé que aquí bueno habéis venido porque estáis todos interesados en el tema no hagáis preguntas incómodas de cómo te llamabas antes cómo eras antes me enseñas tu DNI a ver cosas de esas qué fuerte preguntas que es que las suelen hacer cuando te invitas a hablar con alguien y ah tal no sé qué anda y cómo eras antes y cómo te llamabas cosas de esas nunca lo hagáis nunca nunca porque es doloroso vale y no sé qué más mi vida es que ya os digo he tenido muchísima suerte en casa la familia el trabajo el colegio no tanto ya os digo que bueno los compañeros me pasaban de mí o sea que creo que me pasé todo el colegio jugando yo solo aparte que eran todos niñas o sea que no me hacían ni caso vale y deciros eso mi mi testimonio podría contar cosas muy duras de de cuando tenía 18 años pero no creo que es el el momento de de arruinar esto y contaros eso que que tengáis mucha paciencia cuando estéis hablando con una persona transsexual y que no no las preguntas incómodas sobran muchas veces no tengo nada más que contar muchas gracias muchas gracias Hugo nos ayudas a muchas cosas estoy segura que que mucha gente de las que estamos aquí tenemos el chip cambiado ya cuando muchas gracias muchas gracias Hugo García y Hugo Alonso pues estamos deseando oír esas buenas prácticas que cuento yo ahora yo estoy muy agradecido a la Fundación Triángulo de vuestra tierra a mis compañeras a mis amigas también a Dialogas Ex y a la universidad que hayan puesto en marcha estas jornadas que creo que eran necesarias en la intención de incorporar a Castilla y León a esta ola de Transpower que suelo yo etiquetar mucho en redes sociales que vivimos en los últimos tiempos pero para mí es muy complejo y todo un reto hablar delante de mis propios referentes porque en el fondo me siento concretamente examinado hablar delante de Carla compañera de luchas y de Hugo también compañero de luchas es todo un reto y un atrevimiento a mí me han presentado antes si hacéis memoria como extremeño homosexual y no sé qué más y educador social que es muy importante para Inés que yo visibilice que estoy trabajando como educador social lo pone ahí en mi contrato porque creo que las etiquetas son necesarias yo aprendí de otro amigo o compañero de luchas que tenemos en común Carla y yo que la visibilidad era la única herramienta que teníamos para posicionarnos frente a la sociedad él era Pedro Cerolo y desde luego a mí me dejó muy clara esa enseñanza con toda su historia de vida que en el fondo era un ejemplo para muchos y para muchas y yo tengo una motivación personal para estar aquí porque acaban de hablar dos personas que son transexuales visibles que lo han explicado así pero yo soy cis y vengo a hablar de socialización y alguien dirá qué puñetas hace este tipo aquí delante de personas transexuales que tienen que contarnos mis vivencias yo conocí a esta persona que aparece en la pantalla que se llama Aron que es un compañero extremeño enfermero y me dijo la frase que aparece también ahí tú no te imaginas lo que es estar siete años sin bañarte en una tierra como Extremadura donde en verano tenemos 40-42 grados en pleno verano y yo que soy de agua tengo branquias entendí perfectamente el sufrimiento que para una persona trans suponía estar sin bañarse que es un hecho completamente cotidiano para muchos y para muchas y entendí que aunque ya era activista LGB la T necesitaba de un refuerzo y de un impulso y aquel cambio de chip que sufrí en aquella tarde en una de nuestras sedes en un sofá hace que hoy esté aquí casi cinco años después de trabajo en este área antes de seguir que se me ha olvidado solamente pedir que no se hagan fotos cuando las diapositivas cuando las fotografías vayan en blanco y negro ¿vale? para preservar algunas intimidades que aunque son públicas prefiero que no lleguen a redes en realidad ese punto de atención a personas transexuales al que vengo hoy a representar no es otra cosa que un trampolín que pretende servir de impulso para las personas trans que inician este camino de ese concepto tan antiguo que es la experiencia de vida real y que yo cuando hubo cuenta que tiene que estar tres meses pautado haciendo no sé qué cosa se me pone el vello de punta efectivamente es necesario llamarse en sociedad por tu nuevo nombre es claro que es necesario pero no porque un psicólogo o un psicólogo a una unidad lo diga sino porque es que tú lo necesitas hay que ver dónde está la necesidad y la obligatoriedad en esto trabajamos nosotras y nosotros por situar un poco de qué voy a hablar me gusta contar dónde estamos o qué somos ya sé que estamos en Valladolid en la Universidad de Educación pero sí definir muy bien qué es este punto de atención a hombres y mujeres transexuales de Extremadura somos un servicio conveniado con el servicio extremeño de salud por tanto esto nos va a dar una serie de condiciones que luego explicaré o de capacidades estamos a medio camino entre lo oficial y lo asociativo pero sí estamos completamente desvinculados de los sanitarios que cuando se toma como la única verdad suele ser patologizante somos un servicio muy flexible tenemos esa capacidad de ir modificando nuestro funcionamiento sin muchas esperas y sin que mucha gente tenga que ponerse de acuerdo y somos auténticas esponjas no voy a negaros que después de vivir estas jornadas porque estamos aquí desde ayer hay algunas cosas que yo quiero para mi comunidad autónoma para la gente de mi comunidad autónoma físicamente estamos en dos capitales de provincia lo de ser de Extremadura era muy importante contarlo porque Extremadura es una tierra muy rural y esto va a marcar alguna de las cuestiones que voy a contar después y también muy grande y esto hace que a veces no solo estemos en nuestra sede que es algo bastante cómodo sino que además fundamentalmente estamos a domicilio en el momento que entendemos que algunas de las familias que precisan de nuestro apoyo no tienen una facilidad para desplazarse hacia donde estamos nosotros y nosotras nosotros y nosotras si la tenemos por tanto vamos a domicilio también es importante saber que tenemos una ley y un respaldo institucional y esto es también característico en nuestra comunidad autónoma y es que en todo lo que tiene que ver con la transexualidad bueno en general en todo lo que lo que dice la ley hicimos un poco lo que quisimos y hemos sido capaces de tener sobre todo lo que tiene que ver en materia de transexualidad la obligatoriedad de contar con un protocolo de atención un protocolo de atención en el que además tenemos que estar implicadas las entidades LGBT y además con una serie de medidas sobre todo en el ámbito de la educación yo antes escuchaba una pregunta que también voy a responder luego de cómo actuar en el marco de un cole de un colegio obliga a que las personas sean tratadas como se sienten de tal forma que al día siguiente de tomar esa decisión en el núcleo de las familias y con la presentación de un papel esto empieza a cumplirse de manera obligatoria en los centros educativos esto lo podemos hacer porque tenemos una ley y es importante ponerlo de manifiesto en el punto de atención a hombres y mujeres transexuales de Extremadura trabajamos educadoras educadores trabajadores y trabajadoras sociales por cierto algunas y algunos están por aquí hoy lleva en marcha tres años de manera oficial antes lo habíamos estado trabajando desde el voluntariado desde que hace cinco nos diéramos cuenta de que era necesario o necesaria una intervención como esta atiende a toda la comunidad autónoma de Extremadura sí que es verdad que tenemos la ventaja de tener una línea directa de contacto con la institución sanitaria y educativa paralelamente hemos podido volcar toda esa experiencia esto también ha sido muy importante y muy relevante en un protocolo de atención y aquí es donde viene el problema ¿no? en un protocolo de atención que está prácticamente finalizado pero que mientras el señor Montoro diga que mi comunidad autónoma que nuestra comunidad autónoma es deficitaria no podemos presentar a bombo y platillo no podemos obligar a todas las profesionales y los profesionales de los sistemas de salud a emplearlo porque como pertenece a la cartera complementaria de servicios que esto debe ser que no es de primer orden no podemos hacerlo mientras estemos a nivel financiero intervenidas y también bueno pues una comunidad autónoma con un millón de habitantes es relevante es decir que estamos trabajando 87-88 personas en el momento actual ¿a qué nos dedicamos? mira yo había trabajado antes en la realidad del VIH SIDA había trabajado antes con menores había trabajado en centros penitenciarios venía del activismo LGB pero mi trabajo ahora sí que me entusiasma ¿no? nos dedicamos a buscar felicidad y yo la felicidad la resumo con una imagen solo tengo que verla para emocionarme porque es muy difícil o por lo menos para alguien que tenga un mínimo de empatía permanecer inmóvil cuando alguien puede ver a una niña como Elsa de 5 años sonriendo creo que contaré un poco de su historia durante este ratito justo a eso nos dedicamos a conseguir que esta foto que en el fondo solo es reflejo de la vida de una persona se produzca ¿qué ofrecemos? bueno pues ofrecemos una información previa a las familias yo sé que hay familias por aquí que están súper empoderadas ya porque se nota en cómo os expresáis pero también sé cómo llegáis por primera vez al primer contacto cuando alguien os dice realmente creo que tienes una hija o un hijo transexual y que en realidad va mal en los estudios solo porque necesita decírtelo ya y necesita que como madre como padre tomes cartas en el asunto también generalmente hacemos trabajo en la acogida son reuniones en las que sesiones en las que trabajamos con la familia durante un tiempo para mí excesivamente prolongado pero es la demanda que tenemos por parte de la familia porque hablo de un mínimo de tres horas de trabajo intenso donde bombardeamos a la familia con información con respuestas y con sobre todo la búsqueda de sus necesidades nosotros no dirigimos ningún proceso estamos completamente fuera del sistema sanitario y solamente podemos ofrecer aquello que las familias nos demandan es decir necesito hacer este cambio ya necesito que mi marido entienda cuál es la situación que estamos viviendo necesito que la abuela que vive en casa entienda que esto no es pasajero de la niña o del niño y esa respuesta personalizada nos lleva a que esas reuniones de acogida sean así de amplias y en ocasiones se va sumando gente empezamos con la mamá y el papá después viene la niña o el niño luego aparece el hermano de la mamá que vive en casa y demás acaba viniendo la abuela y pues eso mínimo de tres horas de café y perrunillas porque como además vamos a domicilio no nos las quita casi nadie y esto es verídico el siguiente paso sería porque necesitamos de las profesionales y los profesionales de los sistemas sanitarios la llegada de una manera adecuada y cómoda y aquí es donde personalmente asumo haberme ganado una serie de enemistades que no me preocupa porque las he hecho con un fin muy sencillo y es saber quién y cómo madre mía las psicólogas y las endocrinas que hay en la sala estarán pensando de mí de todo pero después de las experiencias vividas de encontrar profesionales en el sistema que eran capaces de hacer no las voy a repetir pero algunas afirmaciones que van en contra de los derechos humanos y esto es algo bastante serio no podíamos permitir que nuestros niños y nuestras niñas fueran a cualquier profesional que cargadas de ideología que no es nada positiva o nada cercana a la realidad LGBTI la volcaban en su práctica profesional para convencer a las madres y a los padres de que lo que iban a hacer era por ejemplo una aberración ¿de acuerdo? en ese sentido nos aseguramos de que las profesionales y los profesionales que atienden sobre todo esa primera ese primer encuentro y los sucesivos esas primeras atenciones sean completamente friendly que me gusta a mí decir transpositivos que también lo hemos manejado mucho en estos días ¿no? después trabajamos en el proceso de socialización y aquí podría hablar de muchas cosas pero voy a hablaros del ejemplo concreto de Elsa Elsa es una niña de cinco años hoy de cuatro cuando nosotras la conocimos que es de un pueblo de aproximadamente tres mil habitantes y a mí cuando veo un pueblo siempre me dicen uy esto es mi pueblo es imposible no te imaginas es que mi pueblo tú no lo conoces es verdad que no conozco todos los pueblos de mi región faltaría más ¿no? pero si es verdad que hay ochenta y tantas personas que han demostrado ya que en las zonas rurales puede vivirse como hombre o como mujer trans como niño o como niña trans porque al menos nuestra experiencia lo que dice es que la capacidad de empatía y comprensión de esas dificultades añadidas que tienen las personas transexuales juega mucho a favor de esta socialización y esta charla que pongo en la imagen fue todo un ejemplo pedimos porque nos parecía que hacerlo en el colegio limitaba en un pueblo interviene todo el pueblo no solo el cole en realidad la sociedad del pueblo está por encima de la del colegio y decidimos empezar por ahí un salón de actos para poder hacer una presentación en sociedad de que era lo que estaba pasando porque de repente Elsa estaba yendo al colegio como Elsa y el alcalde nos dijo que que ningún problema pero que mejor el salón de actos de pleno el salón de pleno porque el salón de actos de la casa de cultura tenía 300 plazas aquello era enorme era febrero hacía frío iba a quedar aquello muy desangelado y hombre la foto iba a ser un poco fea entonces nos dieron no salón de plenos 30 o 40 personas cabéis bien terminamos de contar en la persona 240 porque la vista ya no nos llegaba fuera de la puerta que se ve perfectamente en esa imagen y contamos a todo el pueblo que tenía una nueva vecina que se llamaba Elsa y que pedíamos por favor que así fuera tratada estaba claro y eso deja muy claro que no es difícil ser trans en los pueblos y estoy en contra del discurso de que en las grandes ciudades se vive mejor siendo transexual en las grandes ciudades es verdad que somos más anónimas y más anónimos pero a mí me gusta que se me conozca quiero que mi ciudad cuente conmigo y sepa quién soy por tanto entiendo que es necesario que se conozca la realidad y esto nos ha dado muy buenos resultados también trabajamos en centros educativos básicamente porque el 70% de las situaciones actuales o de las cuando aflora la transexualidad las personas están en un centro educativo por eso necesariamente tenemos que ir aquí y yo he utilizado ese término que se llama bautizos porque hemos puesto en marcha una acción que nos ha resultado maravillosa y que no nos ha fallado nunca y honestamente he de reconocer que como profesional he aprendido a dos esto ha sido un método de ensayo y error y lamento tener que decirlo pero ha sido así hemos probado que no funcionaba y hemos descartado lo que nos fallaba un año intentamos hacer con Manuel lo que yo llamo después el efecto lluvia de estrellas todo el mundo se acuerda del programa lluvia de estrellas se abre una puerta aparece humo y de repente hay una persona nueva que nadie conoce y la hemos cambiado de ciudad de colegio aprovechando el verano le hemos cambiado el nombre y de repente aparece aquí y ahora nadie se da cuenta de nada no nos funcionó nos equivocamos no se adaptó en el colegio no se adaptó a los estudios no se adaptó a la ciudad y casi si no lo sacamos de allí a tiempo no se adapta a su nuevo nombre por contra lo que hemos sido capaces de generar en centros de secundaria y también de primaria porque tenemos personas que están en colegios de educación primaria es contarlo porque en el fondo los chavales las chavalas los niños y las niñas no son tontos ni tontas no nos engañemos por mucho que yo cambie y más en una región como la mía como también le pasa a Castilla y León que somos de pueblo por mucho que yo cambie al colegio del barrio de al lado al final todo se acaba sabiendo por tanto lo mejor es garantizar un entorno seguro donde esa persona transexual va a ser capaz de convivir teniendo la certeza de que no va a tener no va a sufrir ningún tipo de acoso porque su clase y las clases de su nivel y de su ciclo comprenden perfectamente que es lo que está sucediendo yo he vivido algunas de las experiencias más bonitas como profesional contándole a los chicos y a las chicas de clase que tenían una compañera trans y que desde ese momento en el que yo visitaba su clase tenían que tratarla en femenino y tenían que llamarla y he vivido afirmaciones del tipo mientras estemos aquí no te va a faltar nada toda tu clase te comprende y nosotras y nosotros vamos a garantizar que aquí todo el mundo va a portarse bien y honestamente desde que funcionamos con este método no hemos vuelto a equivocarnos en ningún caso hemos vivido en muchas ocasiones el miedo y las reticencias de los equipos directivos y de las educadoras ojo que a mí en las primeras tampoco se me arrimaba la ropa al cuerpo yo me levantaba por la mañana cogía mi coche y me iba al pueblo y decía ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué vamos a hacer hoy? y en muchos centros llego y pero Hugo ¿tenéis claro qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿que vamos a levantar la liebre? ¿que lo vamos a contar abiertamente? bueno pues tengo que decir que creo que llevamos treinta y tantas o cuarenta situaciones como esta y ninguna ninguna nos ha salido no digo mal digo que nos haya dejado que esto de que ni frío ni calor ¿no? que haya sido bueno ya veremos no, no, no la complicidad es total la complicidad es total ni que decir tiene que llegamos a esta situación con el apoyo y la evaluación de la situación tanto del menor o la menor como de las madres y los padres ¿de acuerdo? no hacemos evidentemente nada de esto porque nosotros no dirigimos el proceso de nadie una de las cosas muy interesantes que hacemos son los grupos de socialización básicamente en una comunidad extensa como la nuestra están basados en Whatsapp una herramienta que evidentemente cuando trabajas con ochenta y tantas personas a este nivel puede llegar a volverte loco o volverte loca pero que es completamente necesario buscando ese objetivo de una buena socialización también las redes de iguales a mí hay veces que nos preguntan bueno pero contarnos el método ¿cómo es que lo estáis haciendo? no hay un método realmente no tenemos un método simplemente ponemos en contacto a personas para que se den cuenta y pierdan los miedos porque desgraciadamente contar que eres transexual genera mucho miedo y como madre y como padre genera mucho miedo saber que vas a iniciar un proceso tan importante con tu hijo o con tu hija por tanto lo que tratamos es de romper todos esos mitos a base del conocimiento de otras experiencias y tenemos un grupo brutal porque si las personas trans son activistas de sus propias vidas ni os quiero contar lo que son las madres y los padres con sus hijos y con sus hijas como cualquier madre y cualquier padre y también en ocasiones hemos trabajado o trabajamos con la figura de los mentores de las mentoras son personas transexuales que pueden servir como ejemplo positivo de otra persona que está iniciando que lleva digamos un tiempo por detrás ese proceso y le sirve un poco de apoyo y de referente ojo en ocasiones cuando trabajamos con esto trabajamos con adolescentes en riesgo de autólisis por tanto el apoyo y el trabajo con estos mentores y con estas mentoras nos sirve de mucho a la hora de detectar situaciones complejas para las personas que están dentro de nuestro de nuestro círculo ¿de acuerdo? lo de la mano esta tan idílica es directamente el icono que una madre pidió poner en el grupo de WhatsApp y esta mañana lo he capturado y lo he sacado porque en el fondo las madres y los padres valoran esto como una mano tendida a la hora de encontrarse con la realidad que van a empezar a vivir en el futuro de ahí un poco esa imagen ¿no? trabajamos encontrándonos porque evidentemente después de hablar por WhatsApp es casi necesario encontrarse es muy difícil juntar a personas que viven a más de dos horas y media o tres con niños y con niñas además a veces muy pequeños y muy pequeñas pero hacemos un esfuerzo trimestral por vernos por lo menos a pasar el día sino el fin de semana ¿no? esta foto es del último que ha sido justo hace dos semanas en un pueblecito casi nunca nos reunimos en ciudades porque a la vez vamos un poco sensibilizando zonas rurales de la gente que nos hemos podido juntar en esta primera quedada del año 2017 está claro que tenemos también niños y niñas esto no es una situación que se socialice con 18 ni que pueda esperarse a los 18 para cuando ya tengas uso de razón el sentimiento identitario lo veíamos desde el primer día a flora cuando somos muy muy niños o muy niñas y bueno tenemos la suerte de que muchas madres y muchos padres se han dado cuenta que no se puede reprimir un deseo tan fuerte y tan rotundo como es la propia identidad durante toda la vida ¿no? bueno pues es otra de las fotos de algunos de los de los encuentros que hemos que hemos vivido y luego también otra cosa que nos preocupaba mucho es cómo están atendiendo los y las profesionales de nuestra región que tienen contacto con niños y niñas a las personas trans y en esa línea trabajamos casi ya todos los años desde hace tres con algunos ciclos formativos de educación infantil que nos parece una etapa muy interesante también hemos trabajado este año con el máster de capacitación del profesorado que se da a la universidad previa a las oposiciones de secundaria tenemos algunos cursos que hemos impartido en centros de profesores y recursos que es una estructura que en Extremadura sí que funciona y que es muy útil para todo esto y también hemos participado en algunas jornadas de sensibilización tanto en medicina como en educación social que es una de las diplomaturas de los currículum de los grados que tenemos en nuestra región y otra de las realidades que otra de las acciones que ponemos en marcha es la cuestión de la visibilidad creemos que desde el punto de atención a personas transexuales es muy importante que se traslade a la sociedad extremeña cuál es la realidad de las personas trans en el momento actual porque en muchas ocasiones la visión de la realidad trans está cargada de estereotipos y no voy a entrar en cuáles son por eso tenemos un contacto por suerte y crucemos los dedos o toquemos madera o lo que queráis muy estrecho con los medios de comunicación y esto nos posibilita esta foto por ejemplo es una captura del canal autonómico contar cada una de las historias que nos parece que son representativas para la realidad trans y Ivana fue la dama de honor de las fiestas de su pueblo votada por los chicos y chicas de su quinta y a mí aunque esto sucedió ya hace un montón de tiempo me parece que es muy relevante que chicos y chicas de 18 años sean capaces de reconocer que si Ivana es la chica más guapa del pueblo la votan para que sea la dama de honor de las fiestas y bueno ella se hizo además un itinerario medio enorme que de hecho creo que estuvo hasta con una rosa si no recuerdo mal y evidentemente también tenemos una línea de trabajo en incidencia política para mí nos baladí esa foto y os la voy a explicar el SPAU hablando el día en contra de la LGBTI que se celebra cada 17 de mayo en la asamblea de Extremadura la persona que le mira de fondo es la presidenta de la asamblea extremeña Blanca Martín una mujer feminista que no en vano ha sido la primera presidenta de una asamblea que ha puesto en marcha un pleno contra la LGBTI que celebramos en las primeras semanas de cada curso escolar como posicionamiento de una sociedad como es la extremeña que además de aprobar leyes tiene una conciencia muy marcada a favor de la diversidad LGBTI y yo creo tengo la sensación que de esto desde fuera se percibe creo que no tengo mucho más salvo preguntas que puedan surgir estoy a disposición de a quien se le ocurra por eso pongo mis datos no tengo ningún problema en resolver dudas pasaros información contaros de nuevo cómo lo hemos hecho no sé si queda muy claro con la exposición y hay una frase que nos emociona mucho cuando la mamá de Elsa y permitirme que parece un poco reiterativo pero en el fondo con Elsa tenemos autorización para contarlo todo y hay que a veces hay que vigilar la privacidad y el momento de visibilidad de las familias y de los menores que es esa frase que aparece ahí mamá yo no soy tu príncipe soy tu princesa no me ves creo que describe muy bien cuál es la situación que viven las menores y los menores transexuales muchas gracias que contenta estoy con esta mesa de lujo la verdad que un placer preguntas gracias por vuestros testimonios y por el trabajo que desarrolláis esta pregunta es para Hugo García me ha parecido entender cuando te presentaba Inés que también desde Fundación Triángulo de Castilla y León hacéis charlas en los coles para chavales y tal si nos pudieras hablar un poquito de esos talleres o esas charlas gracias a ver se está llevando a cabo a varios colegios nos lo pide la diputación de ir haciendo charlas vale para lo que es primaria de primaria hacia arriba vale y normalmente eso lo piden desde desde lo que son a veces los AMPA también para poder enseñar lo que es la diversidad de género y poder enseñarles es que hay más que niños y niñas con pene o con vulva vale y normalmente vamos se está empezando se ha empezado este año otra vez se dio el año pasado y están bastante contentos porque tenemos varias ¿verdad? pendientes yo creo que en la sala hay varias personas María Luisa por ejemplo es la responsable de educación en Fundación Triángulo y si queréis puede explicaros más más cosas venga María Luisa en cuanto a diputación precisamente está Rosa Hernández desde Fundación Triángulo tenemos un convenio en el que estamos realizando una serie de no se ha notado bien bueno ha sido todo súper discreto como soy yo vamos de con la diputación de Valladolid tenemos un convenio en el que estamos llevando a cabo talleres de sensibilización en diferentes colegios para primero de la ESO en la que trabajamos temas de homofobia y transfobia intentando sensibilizar bueno lo que supone el bullying dentro de bueno cuatro talleres que se hacen consecutivamente en temas de bullying en el que el último es concretamente sobre homofobia y transfobia entonces eso se está llevando a cabo en la provincia nos gustaría que fuera algo que se llevara a cabo también en Valladolid pero de momento bueno por lo menos estamos llegando a diferentes zonas del ámbito rural que como decían en la mesa pues también son importantes y a veces quizás se descuidan que también desde diálogas están llevando a cabo no sé si lo quieres explicar lo quieres explicar tú un poco porque sí que consideramos que es fundamental en las dos organizaciones estos talleres de sensibilización a veces con los recursos en este caso de la diputación y a veces porque como comentaba Hugo efectivamente nos piden esas charlas de sensibilización porque sí que hacemos hincapié en Triángulo que sensibilizamos sobre la diversidad porque luego la formación llevará a un proceso más largo pero esa tarea de sensibilización es fundamental si quieres explicar bueno desde Diálogas es un poco la idea que se está trabajando ellos bueno desde Diálogas es más un ámbito de educación sexual más formal entonces esa parte que Triángulo hace de sensibilización que es fundamental sobre la diversidad sexual pues digamos que Diálogas es hacer otra parte más de formación sobre la sexualidad en general educación sexual en la que también se trata la diversidad sexual como una parte más de la sexualidad y se trabajan están trabajando con AMPA se están trabajando también pues con colectivos de profesorado de pues las AMPA que comentaba alumnado entonces quizá en ese proceso de hecho han nacido las dos organizaciones estuviéramos aquí trabajando estas jornadas porque teníamos ese nexo de unión que era la sensibilización y la formación hacia todos y todas las personas que conformamos nuestra realidad muy bien yo no sé si conocéis el movimiento CARE que es feminista que está luchando por quitar el género del carnet de identidad y colocarle a niños y a niñas en nombres neutros cuando nacen precisamente por evitar todas estas cosas y por evitar cuando tú llevas un currículum que sepan o que vean qué género eres y te estén calificando ya para ese trabajo cuando en realidad lo que tienen que ver es el currículum no el nombre no sería bueno apoyar o sea apoyarnos unos a otros porque eso evitaría también muchos problemas a los trans yo creo que yo creo que se tiene que dar cabida y libertad para para cada realidad para cada realidad yo creo que sí que hay un futuro de 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 género neutro para todas aquellas personas que lo quieran esta es mi opinión no que tenga que ser así de por ley y es verdad que apuntaba apuntaba hubo por lo que debe ser que alguien ayer dijo algo de que si no te dicen nunca nada pues el entorno pues no existirían estos problemas y tú afirmabas que seguirá habiendo personas trans y la identidad yo sí también creo que es algo mucho más intrínseco y creo que incluso ha habido ejemplos dramáticos que es muy largo de contar pero que muchas personas lo conocen como el doctor money los famosos gemelos que operaron etcétera etcétera y eso fue la demostración empírica que tú a un niño por mucho que le digas que eres una niña si realmente no se siente y se percibe así como una niña nunca lo será aunque le mantenga en esa supuesta verdad ese niño será niño y pasó ¿no? luego yo creo que en plan de lo del DNI también ¿por qué no desaparece el sexo en sí mismo? ¿no? y lo de poner nombres neutros bueno cada cual se ponga lo que quiera ¿no? evidentemente yo creo que hay muchos personajes y ya como hay libertad también para unos cambios más extensivos de nombre en el registro civil pues todas aquellas personas que se pongan el nombre el nombre que quieran ¿no? a mí me gusta Carla yo no me por Carly yo no te quiero decir pero es que respeto intrínsecamente la otra parte contratante ¿no? y sí claro que conocemos la teoría queer el sentir queer y la vivencia queer ¿es un movimiento feminista o no? lo puede ser desde todos los ámbitos ¿no? es queer en sí mismo no pero una trans puede ser queer en sí misma sí claro evidentemente digamos que son realidades que pueden fundirse entrelazarse o ser disparejas ¿no? que es al final lo que somos ¿no? cada uno una propia huella una propia identidad pero que hay sentencias ya en el mundo que han ganado el 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 sexo no consta o sexo o sexo x personalmente si me preguntas es una cosa que se comentó hace cierto tiempo que a los bebés recién nacidos intersexuales y estamos en eso la ley de Madrid lo contempla no sean intervenidos quirúrgicamente vale punto uno a no ser que sea una cuestión de salud peritoria de que corre lejos su vida ¿no? para que la propia persona decida en el momento adecuado yo creo que a un niño recién nacido no le debes de poner un sexo no consta x en su partida de nacimiento porque de la misma manera que el niño tiene le estamos pidiendo capacidad para decidir que sexo en caso de que porque puede reivindicar y elaborar la bandera de que no quiere ser ningún sexo binario y en su derecho estará ¿no? por lo tanto tú no has cometido ninguna atrocidad ni operarle ni reasignarle para un sexo o para otro ¿no? en ciertos casos de intersexualidad creo que además también debería de elegir si quiere un sexo binario o no quiere un sexo binario cuando tenga la edad suficiente porque yo creo que esta sociedad de pronto no está preparada como para que tú un niño de dos o tres años cuando vaya al colegio sexo no consta pero creo que o sea a lo mejor andamos con el tiempo y y bueno te habla alguien que ha visto cambiar las palabras y las terminologías no una cien veces y las maneras de sentir y muchas la gran mayoría todas han sido para bien ¿no? pero veremos qué pasa en el futuro hola mira esta pregunta era para Carla has hablado de la ley estatal que se está hablando de era si podías adelantarnos a algo de lo que se está se está hablando o sea de qué es lo que va a tocar qué puntos te refieres a lo que registramos como reforma de la ley 2007 que he cogido sí que he cogido las notas que se han comentado aquí la tengo pero esta va a ser no la reforma ¿se va a hacer una nueva ley estatal o no? son dos cosas distintas vale y un solo Dios verdadero que decían ¿no? y en esa ley estatal se va a recoger como se va a ampliar lo de la reforma del 2007 no la reforma de la ley 3.2007 es la reforma de la ley 3.2007 simplificadamente vamos a reformar eso porque se demandó de hecho desde muchos lados la urgencia de esa reforma de la ley 3.2007 y la de aquí está que se la estaba enseñando también a Hugo bueno o sea mira vamos a ver una parte que se me olvidó aparte de los menores toda la situación que he explicado las personas ya con 16 años podrán solicitarlo o sea que ya se atrasa la ley se atrasa el tiempo para poder solicitar tu DNI no hasta los 18 tienes que tener el permiso de tu padre sino que desde los 16 ya por tu propia voluntad la parte que estábamos hablando que le interesaba tanto a Hugo y a todo el mundo el artículo 4 la nueva redacción del artículo 4 famoso que era todo lo patologizante dice así requisitos para acordar la rectificación la solicitud de rectificación registral de la mención de sexo no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada del nombre propio sexo registral con los que se siente identificado o identificada que se expresará en una declaración que deja acreditada la voluntad así como los datos necesarios de la inscripción que pretende rectificar y en su caso el número del documento nacional de identidad la efectividad del derecho al reconocimiento de la identidad sexual y o expresión de género y en su caso la rectificación de la mención registral del sexo no se podrá condicionar en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a cirugía de reacinación total o parcial a terapias hormonales o tratamientos psicológicos psiquiátricos o médicos de cualquier tipo o sea fuera diagnóstico fuera requisitos de temporalidad es el rellenar el formulario que haces la solicitud la parte de los menores no la voy a leer entera otra vez la parte de los menores que los menores de entrada empieza que todas las personas de nacionalidad española no especifica ya si es menores o es mayores porque luego hay un apartado específico que habla de las personas extranjeras esto es una ley que es la ley del 2007 que fue la reforma del registro civil todas las partes que estaban bien se mantienen como evidentemente la no publicidad el garantizar digamos que es un proceso gratuito que mantienes todos tus compromisos jurídicos contraídos con la anterioridad como lo que se hablaba aquí de títulos universitarios herencia si eres perseguido o perseguido por la justicia lo seguirás siendo o sea que si tienes una deuda pendiente no piensas que esto te va a solucionar nada y luego lo que estamos hablando de la ley integral de no es que se dijo en el 2007 es que hubo una editorial del mundo que le contestamos tontos para que ellas no se habían preparado esta vez con Ratzinger por medio han cogido porque fue el que abrió la veda contra las personas transexuales cuando ejercía como papa nunca antes digamos la iglesia se había metido contra las personas transexuales la obsecación era contra las personas homosexuales era como una fobia y de pronto este hombre escribió una serie de escritos y tal y fue un día de navidad cuando dio aquel famoso discurso aquellas palabras tan vergonzantes que eran como que las personas transexuales o la ideología de género ahí viene la palabra no se han inventado nada las personas trans éramos como la deforestación de la masa verde del planeta es buscar deforestación masa verde transexuales benedicto y os aparecerá todas las noticias de su momento y entonces otra cosa es la ley integral de transexualidad con todas las situaciones protocolos educativos medidas contra la transfobia más que sanciones administrativas yo iría por una nueva reforma del código penal donde se especificará aún más porque la última la ley mordaza que para casi nada sirvió pero para algo tenía que valer las reformas que hicieron me refiero especificó por primera vez en la doctrina de este país del código penal habló de la identidad sexual hablaba de género y hablaba de las personas transexuales que recordemos si recordáis hubo una sentencia en Málaga aquel caso tan escandaloso famoso un colegio diosesano que no dejaba a la niña que vistiera el uniforme de niña y entonces se llevó a un juez y la jueza jueza en este caso sentenció no si con con bastante burla y mofa diría yo y recochineo apuntalaría en Canario que ella si veía indicios de delito de discriminación pero que no podía condenar al colegio puesto que el legislador en su momento se olvidó de mencionar la identidad sexual y solamente hablaba de la orientación hace falta ser mala o sea pero es que resulta que luego resulta que el año pasado no el antepasado se reforma el código penal se mete la identidad sexual mi amigo el de intereconomía el 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 orcajo vuelve a la carga acordaros que en el 2011 dice que prefería un enfermo de sida le con síndrome de Down antes que yo fuera diputada no denuncio en su momento sobrepasaba todo pues en noviembre del año pasado me llama el transvestido de Tomás Gómez yo con la ley con el código penal ya en la mano no ve a la que te va a caer me voy a los juzgados de Plaza Castilla rechazan sobreseen lo elevamos lo elevamos lo elevamos que es la libertad de expresión entonces la de Málaga porque no estaba la identidad y cuando está la identidad resulta que es la libertad de expresión que nos insulten nos dejen no porque yo creo que ya llevamos demasiado incrustado genéticamente el que hacia este colectivo se le puede decir y se le puede hacer cosas ¿no? yo hago el agravio comparativo casi tanto como lo llevábamos hace 30 o 40 años del anuncio del soberano ¿no? hasta el anuncio se veía como le pegaba una torta al tío a la mujer y ella o le empujaba y ella le ponía una copita de soberano para calmarlo ¿no? pero este país estaba concienciado como que eso era medio normal de esto de los cuartelillos de la Guardia Civil saben mucho ¿no? entonces lo que le quiero decir es que hace falta todavía incrustar eso y que se refleje en el código penal las partes correspondientes y toda la parte de la ley integral de transexualidad yo sí estoy de acuerdo que se deben hacer dos leyes o sea una ley contra la LGTBI y fobia y una ley integral de transexualidad porque estaba el debate que si hacerlo todo en una es verdad que si se hiciera todo en una recogería igualmente todas las partes porque es cuestión de meter artículos y artículos y artículos pero yo creo que se hace necesario creo y afirmo ¿no? como no podía ser menos que se hace necesaria una ley integral de transexualidad específica porque es también una cuestión de visibilidad ¿no? visibilidad y visibilidad de la buena ¿no? de la lucha por nuestros por nuestros derechos sí nos hemos llevado una parte interesante en toda esta basofia que ha sucedido estos días atrás claro que sí hay que ser resilientes ¿no? pero también nos vamos a llevar unas unas primeras filas que caerán en combate y yo de verdad es que estoy cansada ya de que caiga gente en combate yo hubiese preferido los procesos tranquilos y que hubiésemos ido con la pedagogía pero desde luego no nos vamos a arrugar no nos vamos a esconder les vamos les vamos a plantar cara y a quedarnos con lo mejor que sí es verdad que había una pedagogía que esto posiblemente no contaban con ellos o les da igual porque ellos lo que querían era fama por un minuto porque yo me quedé mirando a ese hombre cuando le entrevistaron la otra noche y me quedaba mirando para adentro intentaba ver qué había detrás de esa niña de los ojos si es que había algo intentaba imaginar por qué me dieron ganas de que la pregunta fuera cuál fue el detonante en tu vida para que tu vida girara en torno al odio para que sintieras que tu causa tu bandera es atentar e intentar machacar estigmatizar y porque no eres tonto porque eres estudiado o al menos se te presupone lo que conlleva todo lo que estás haciendo hasta el punto que te haces así te coges te pones una venda a los ojos y arremetes contra niños porque es tanto el odio que tienes que es que te da igual no crees en nada no crees en la infancia no crees en la protección de nada porque realmente es tanto el odio que tienes que te importa hasta un pepino llevarte a niñas y niños por medio qué habrá pasado en esa cabeza ¿no? como psicóloga y en ese corazón la cabeza que es lo que tiene perjudicada las emociones tan tan negativas nacen traumas ¿no? no, no, no no voy a poner yo aquí hacerme un pero verdaderamente la historia cada uno tenemos una mochila y es verdad que para odiar tienes que tener odio dentro y echarlo fuera ¿qué pasó? eso no lo sé y ni lo vamos a saber y yo creo que la noche se levantó se le apareció algo por el pasillo no le querría dedicar ni un minuto a la etiología de estas personas porque tenemos aquí un público que de verdad no os he dicho gracias antes pero os tengo que decir gracias porque el feedback que devolvéis es de una atención de unos ojos de unas madres ahí con unas ganas y unos profes con ganas de ayudar y de hacer buenas prácticas nos da mucha envidia Extremadura pero intentamos hacer buenas prácticas nos da muchas ganas de ayudar cuando nos encontremos con un transsexual y no les preguntemos esas cosas Hugo y Carla eres una showwoman y comunicas de una manera que bueno pues ha sido un lujo teneros nos estamos pasando de tiempo y la lectura de conclusiones es muy importante muchísimas gracias por estar aquí un placer un lujo y una ayuda muy grande de verdad que lo habéis hecho gracias gracias